Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video gente, el día de hoy vamos a escapar de la serpiente más grande de todos Roblox Y Dios, 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 ya empezó a salir chicos, a correrle eh Por eso andaba pendiente de esta cueva, porque en cualquier momento esa serpiente podía escapar de ahí chicos Así que, garrapatín, para que te tengo eh, ponga a trabajar esas paticas flaquitas que tienes y a correrle eh Porque la serpiente viene muy cerca chicos, ay Dios, Dios, no, 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 no gente, casi me estrelló contra esa pared Que tonto no, ay, esta chica está corriendo muy lento, parece que va a morir chicos Pero vean esa velocidad que tengo yo eh, porque yo si le tengo mucho miedo a la serpiente gente Y hay que llegar, hasta donde, 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 hasta donde termina esta carrera chicos Para que no me persiga más, esta serpiente, Dios gente, es que la traigo muy cerca eh Aquí, aquí, todo bien, todo bien, desapareció, se fue, uy chicos, ay gente, acabo de pasar la primera etapa Pero gente, lo que se viene es peor ok Chicos, ahora prosigue entrar a esa pirámide que está allá al frente Así que chicos, vamos a darle con toda la moral eh Oh oh, a ver que no me quiero mover mis paticas chicos Así que me quiero venir por acá por estos troncos Y miren, esta chica sobrevivió también y un par de chicas allá atrás también Ok, muy bien por ellos chicos A ver, a nosotros también nos salió perfecta esta escapatoria Pero eso no significa chicos, que ya nos libramos totalmente de la serpiente ok Y vean chicos, esta pirámide tan gigantesca, Dios mío gente Ay, a ver, que acabé de descubrir una pirámide gigante en rolo chicos Inesperado ok, me encantó, me encantó Pero veamos gente, que peligros nos trae esta pirámide por dentro chicos Porque no creo que vaya a ser tan fácil esa escapatoria No, 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 no chicos A ver, que seguro se nos vienen sorpresitas Movemos esa palanca para bajar Perfecto chicos, hasta donde nos va a llevar esto eh A ver, que tengo ansiedad de que me vaya a atrapar la serpiente aquí Y se vaya a venir por encima Mejor prefiero pegar un brinco y adelantarme un poquito ok A ver chicos, una entradita para donde nos lleva esto Unas escaleras Ok, ahora nos toca subir, o sea bajamos y ahora subimos Ay, 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 ok Ok gente, vean ese peligro que viene ahí Mucho cuidadito, no queremos que ninguna piedra nos tumbe Ay Dios, ay Dios A ver, que me quedo aquí arriba de esta cabeza de este calvito Y prosigo chicos, avancemos Ay Dios, no, 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 no Uy, uy gente, no sé como escribe eso eh Pero a ver, me quedo aquí Mientras pasa la otra No me quiero morir, no quiero caer en esa lava gente Peligrosa eh Ay Dios mío chicos Que sorpresita nos está dando este juego chicos Ah, ahora vamos a bajar Ok Vamos para las profundidades de la pirámide chicos Dios gente Si vieron Ay, me atrapó Me atrapó Me hizo pedacitos A ver chicos Vamos a lanzarnos otra vez por aquí Y ni miremos para atrás Solamente una sola vez eh Porque ya sabemos que es lo que nos persigue Dios, Dios Y a ver, que lo mocha la cabeza No, 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 no Dice que no gente Esto es mentira Eso es falso gente Como que eso no le va a mochar la cabeza a la serpiente Ah, pero si me toca a mí Ahí si les cuento la historia de lo que va a pasarme eh Ay Dios Gente, no quiero mirar, no quiero mirar eh Pero esto me está obligando a que si mire Ay, no, no, no A ver, sube Sube, sube, sube rápido Que no estamos para perder el tiempo Garrapatín Ay, ay, ay gente Este, traigo mejor dicho La piel erizada Con ver esa serpiente tan grande Ok gente Se quedó atrás Eso es perfecto Ok Ahora lo que prosigue es esto chicos Vean estas trampas Uh, a ver Un poquito de parkour Para esto hemos entrenado toda la vida chicos Para nunca caer por este tipo de peligro eh Ay, ay Dios No me quiero caer No me quiero caer Dios, por favor Dame fuerza mis paticas Y ahora que prosigue chicos Se van, se van a cerrar las paredes No, verdad Ay, si chicos Se están cerrando las paredes Ay, Dios mío gente Es que era típico esperar algo así Como de una pirámide No, es que ¿Acaso no se han visto la momia? Gente Estas trampas Son las que salen en la momia O sea No puedes dar un paso en falso Porque caes en la trampa chicos Y ahora que prosigue por acá Ay, ay A ver, a ver Por lo menos Espero que nos hayamos librado De la serpiente gigante Es lo único que quiero chicos Se lo juro Me da mucho miedo eh No, no, no Por ahí no va a salir No va a salir, verdad Ay, Dios Si, 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 si A ver que me lleve ese oro Que me encontré chicos Que no sé ni para qué servía Pero yo me lo llevo eh De más que debe ser ¡Valioso! ¡No! ¡Oh Dios gente! ¿Qué pasó? A ver chicos Esta vez no me voy a tener Ni para mirar para atrás ¿Ok? Así que gente Voy por el tesoro Que está cuidando la serpiente Y me lo jalo eh Eso para qué chicos ¿Para qué sirve? Dios Pero bueno Por lo menos me lo llevo eh Por lo menos voy a salir Con un tesoro Voy a salir con ganancia De este hobby chicos A ver Mucho cuidadito Con esas espinas Esas puyas Que hay ahí gente Y bien gente Es que quiero mirar Para atrás gente Algo me dice que mire Dios Ay Desapareció Ok Ok Chicos Si ven Es que definitivamente Soy un crack Ok Ahora si veamos Para qué es este tesoro Ay Dios ¿Qué? Me dio puderes A ver Suéltalo Suéltalo Y levántate eh Hay gente A ver Que no puedo controlar eso Otra vez Otra vez Me fui volando Hay gente Esto me hace volar Dios Es que con razón La serpiente Estaba cuidando eso Tan poderoso eh A ver Suéltate aquí Bien Bien gente Y ahora que prosigue eh Yo creo que ya Logramos destruir a la serpiente Ya no creo que nos persiga más chicos Somos libres Gracias Amo la libertad Me voy con un tesoro Y No Ay Dios gente Mucho cuidado eh La serpiente viene brincando Brincando De pronto brincando gente Sea más rápido Y yo Ay Dios gente Si me va a atrapar Tengo miedo Tengo miedo eh Le voy a hacer curvitas De pronto así no me atrape eh De pronto así no me atrape Ay a ver Lleve volando Es que no les digo chicos O sea Esa serpiente es muy peligrosa Aquí vamos otra vez de nuevo chicos Este va a ser nuestro Escape exitoso A ver Para algo Tengo esto no A ver Vuela 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 Se libre Garrafatín Se libre No arriba 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 Me la quito aquí Ok Una piscina esperándome En la parte de abajo Chicos A ver Ya por lo menos Soy libre No Soy libre Si Gané Gente Gané Vean Queen A ver A ver A ver A ver Ahora si voy a poder Disfrutar De mi tesoro Vuela Vuela Voy 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 No Voy Voy Bueno Chicos Eso ha sido Todo por el día De hoy Gente Escapamos Con éxito De esa serpiente Dios mío Gente Yo creí que iba a ser Más complicado Pero gracias a este tesoro que me robé gente Descubrí que ahora puedo tener pudieres Voy a disfrutar de mi libertad Espero que les haya gustado este video Y dejen su pedazo de like Y suscríbanse si es la primera vez Y hasta la próxima Me voy volando Al infinito Y más allá